Más increíble, buena. ¡Ah! ¡Uh! ¡Cómo es que es Magal! ¡Qué menores y gris! En primer momento, hay que pasar a todos. ¡Muchas! 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 Así que todas las chicas que van a participar... ...as el principio de la reunión. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí es uno. Ahí es uno. ¿Puede jugar, señor? ¿Hoy DJ también? Bueno, claro. Sí, bueno. ¿Circulado? Sí. Necesitamos hacer nombre para poder llamar al código. Bueno, bien. Muy bien. de niños en el quinto aniversario ¿cómo está la gente? ¿cómo está la gente? ¿cómo están los pros? los avanzados estamos padres vamos con primero los jueces como corresponde ministro Guajardo ministro Guajardo un aplauso el aniversario del cierre de nuestro primer lugar eso eso gracias felicito 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 si 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 no 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a llamar aquí a los... a los clasificados de... de la categoría de estado! ¡Suscríbete! ¡Yo juego a la pelota! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Va a ser un minuto y va a ser 5 Va a ser una 1 minuto individual de 1 minuto cada uno